hola futuros compañeros del Valhalla bienvenidos un día más a mi canal al canal de Rodex Norwich con si señores estamos con este librito llamado el color de la magia que no estoy muy seguro de si son historietas o si son la misma historia pero en distintos puntos de tiempo o sea cinco años más tarde cinco años más antes o yo que sé no hace falta que no digas en los comentarios porque al fin y al cabo lo voy a estar viendo así que no pasa nada pero lo que me gustaría comentar son cosas que vayan a pasar así que que van a pasar digo de lo que voy a leer ahora mismo vale así que nada vamos a vamos a empezar la emisión de 8 el mundo disco ofrece vistas mucho más impresionantes que cualquiera de la que pueden encontrar en otros universos construido por creadores con menos imaginación pero más actitudes mecánicas efectivamente aunque el sol del disco no es más que una lune luneta orbital y su prominencias no destacan más que aros de croquet este ligero inconveniente debe compararse con la enormidad del espectáculo de la gran tortuga atuin sobre cuya concha mellada por misiles de meteoritos destaca en última instancia del disco a veces en su lento viaje por las orillas del infinito él mueve su cabeza del tamaño de un país para espantar algún cometa espantar o sea los mete un cabezazo joder pero la vista más impresionante de todas al menos por la razón de que la mayoría de los cerebros enfrentados a la enormidad galáctica de atuin se niegan a creerla es la interminable catarata periférica donde los males del disco se vieten intensamente por borde hacia el espacio o quizá sea el arco periferiris este deslumbrante puente de ocho colores que pende en el aire entre la niebla de la catarata el octavo color es el octarino provocado por los rayos más fuertes del sol al atravesar un intenso campo mágico u otra vez quizá la vista más magnífica sea el eje una espiral de hielo verde de 15 kilómetros de altura que se alza entre las nubes y soporta en su cima el reino de dumanifestín donde residen los dioses del disco estos dioses del disco pese al esplendor del mundo que se extiende bajo ellos rara vez están satisfechos es bastante embarazoso saber que uno es dios de un mundo que sólo existe porque cada curva de improbabilidad debe tener su zenith sobre todo si uno puede echar un vistazo a otras dimensiones a otros mundos cuyos creadores tenían más aptitudes mecánicas que imaginación por tanto no es de extrañar que los dioses del disco pasen más tiempo discutiendo que enterándose de todo es que tú has hecho esto así en este día concreto hay yo el ciego jefe de los dioses a fuerza de vigilar constantemente estaba sentado con la barbilla apoyada en una mano y miraba el tablero de juego sobre la mesa de mármol rojo que tenía delante a él el ciego se había ganado su nombre porque donde debería tener la cuenca de los ojos sólo había dos zonas de piel blanca sus ojos que tenían en un número más que respetable llevaba una vida semi independiente en aquel momento muchos de ellos planeaban sobre el tablero le llaman el ciego porque no tiene no tiene cuen no tiene nada en la cuenca de los ojos pero están por ahí los ojos ahí moviéndose joder el tablero de juego era un mapa cuidadosamente tallado del mundo disco con casillas sobre impresas varias piezas de juego delicadamente modeladas ocupaban algunas de las casillas por ejemplo un observador humano habría reconocido en dos de ellas los rasgos de brauz y de comadreja otras representaban a más héroes y campeones de los cuales el disco estaba más que suficientemente abastecido los jugadores todavía en juego eran a yo ofler el dios cocodrilo céfiro dios de las brisas suaves sino y la dama hay una atmósfera de concentración en torno al tablero ahora que los participantes menores habían quedado fuera de juego casualidad fue una de las primeras bajas cuando metió a su héroe en una casa llena de gnolls blindados resultado de una afortunada tirada de dados de offler y poco después noche cambió por efectivo sus fichas suplicando una cita con destino que fichas que dios o sea no no entiendo o sea que se los dejaba el destino se le daba sus fichas es decir sus jugó sus personajes a destino y por eso es por lo que destino elige a esa madre mía y que entre besado pero me mola el rollo de que el mundo disco las personas de mundo disco solamente son un personajes de una partida de rol sabes me gusta bastante está bastante guay y poco después noche eso ya lo digo muchas de las menores tuvieron que retirarse y cotilleaban ahora por encima de los hombros de los jugadores según las apuestas dama sería la siguiente en dejar el tablero vale o es un juego de rol o es un una especulación de cómo decirlo es un juego de rol sí pero también está metido con con que a lo mejor los los personajes están sobreviviendo por sí mismos y ellos los hacen putadas e intentan hacer ahí cositas ellos los guían así un poco pero son ellos los que se mueven no sé está está un poco raro pero me gusta como lo tienen su último campeón de cierta importancia era ahora un montoncito de potasio sobre las ruinas todavía humeantes de amor por y apenas le quedaba ninguna pieza que pudiera pro promover a primer rango hay o el ciego levantó la caja de dados un cráneo cuyo diversos orificios habían sido taponados como con rubíes hostia mal rollo y con muchos de sus ojos fijos en la dama saco tres cincos ella sonrió tal era la naturaleza de los ojos de dama eran de un verde brillante no tenían iris ni pupila y resplandecían desde dentro la habitación quedó en silencio mientras rebuscaba en su caja de piezas y del mismo fondo sacó dos perdón dos que depositó sobre el tablero con sendos chasquidos decididos el resto de los jugadores como un solo dios se inclinaron hacia adelante para examinarlas un mago genegado y una especie de oficinista dijo a vale vale perdón lo voy a hacer mejor un mago genegado y una especie de oficinista dijo obler el dios cocodrilo al que sus colmillos impedían pronunciar mejor niega que cojada pero tío que mal hecho está este dios por amor de dios nunca mejor dicho con una garra empujó un montoncito de fichas color blanco hueso hacia el centro del tablero la dama sintió ligeramente tomó el recipiente de los dados y los sostuvo con la firmeza de una roca pero aún así todos los dioses pudieron oír los tres cubos saltando en el interior luego los arrojó rebotando sobre el tablero un seis un tres un cinco pero algo le sucedía al cinco golpeado por la colisión al azar de varios billones de moléculas el dado se tambaleó suavemente hacia un lado rado con delicadeza y acabó siendo un siete ayo el ciego recogió el cubo y las caras vamos por favor dijo con tono cansado juego limpio o sea que el hijo de puta está haciendo trampa aquí bien yo supongo que será que está tirando dados de 10 no o sea como como es cosa de dados de rol vale el camino de ang morpork a crim es empinado blanco y azotado por los vientos 30 leguas de agujeros y rocas medio enterradas caracolea alrededor de montañas y se precipita en valles verdes de árboles cítricos cruza desfiladeros en entrejizo entrejidos perdón entre tejidos perdón de lianas que quieren parecer puentes y generalmente se le considera más pintoresco que útil pintoresco era una palabra nueva para rain swing el mago mg mg por la universidad invisible suspenso no sé qué es eso vale una de las muchas que había aprendido de desde que dejara las ruinas suminantes de amor por avales una condenación vale otro era típico tras un examen cuidadoso de los paisajes que inducían a dos flores a utilizar la palabra pintoresco rain swing dedujo que significaba que el panorama era espantosamente abrupto típico cuando la usaba para describir los escasos pueblos que atravesaban quería decir ruinoso y destartalado no joder es una cosa típica que se ve de de joder en la arquitectura típica dos flores era un turista el primero del mundo disco según decidió rain swing turista significaba imbécil joder pobrecito mientras cabalgaban pausadamente bajo una brisa con olor a tomillo se le llevaba el zumbido de las abejas rain swing repasó las experiencias de los últimos días el pequeño extranjero estaba loco sin duda pero también era generoso y mucho menos mortífero que que la mitad de la gente con la que solía mezclarse el mago en la ciudad rain swing casi lo apre le apreciaba odiados flores sería como patear a un cachorrillo claro porque es tan inocente el pobre que últimamente dos flores mostraba un gran interés en la teoría y práctica de la magia estaba diciendo quién está hablando pues la verdad me parece bastante inútil dijo siempre habría imaginado bueno ya sabes que un mago dice palabras mágicas y ya está no sabía de eso tan aburrido de memorizarlas rain swing asintió malhumorado intentó explicar que en otros tiempos la magia se había sido salvaje sin leyes pero en el principio más remoto los antiguos la habían domesticado para que obedeciera la ley de conversación de con conservación de la realidad entre otras cosas esta exigía que el esfuerzo necesario para alcanzar un objetivo fuera siempre el mismo se usara el método que se usara en términos prácticos esto quería decir que por ejemplo crear la ilusión de un vaso de vino era relativamente sencillo puesto que sólo implica un ligero cambio en las pautas lumínicas por el contrario elevar un auténtico vaso de vino a un par de metros en el aire por fuerza bruta mental requería varias horas de preparativos sistemáticos si el mago quería evitar que el sencillo principio de de palanca le sacara el cerebro por las orejas joder siguió añadiendo que aún se podía encontrar magia antigua en estado puro el iniciado podía reconocerla por el pliegue octogonal que imprimía en la estructura cristalina del espacio-tiempo por supuesto a por eso es el octalino puede ser por ejemplo estaba el metal octihierro y el gas octógeno ambos irradiaban peligrosidad en peligrosas cantidades de encantamiento puro todo es muy deprimente terminó deprimente renswin se volvió en la silla y echa un vistazo al equipaje de dos flores que trotaba sobre sus pequeñas patas y de cuando en cuando cerraba la tapa sobre sobre una mariposa el mago suspiró abre renswin cree que debería ser posible domar al relámpago dijo el duende de las pinturas que iba observando el paisaje desde la diminuta puerta de la caja colgada del cuello de dos flores se había pasado la mañana pintando paisajes pintorescos y escenas típicas para su amo y se le había permitido salir a fumar un rato como cuando dije domar no quería decir exactamente domar le expetó renswin me refería bueno sólo que no sé no encuentro la palabra adecuada simplemente creo que el mundo debería de ser un poco organizado eso es una fantasía señaló el patricio ya lo sé ahí está el problema renswin suspiró de nuevo estaba muy bien apoyarse la lógica pura decir que el universo estaba regido por la lógica y la armonía de los números pero lo obvio era que el disco atravesaba el es el espacio a lomos de una tortuga gigante y que los dioses tenían la costumbre de rondar por la por las casas de los ateos para destrozarles las ventanas tomándalos de los dioses diciendo que 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 te crees que naciste de la evolución gilipollas y le tiran ahí una piedra ahí que te crees que que tu hijo salió de él del coma por cosas médicas su normal estaría bastante gracioso ese rollo mandálico seguía un ruido ligero apenas más alto que el zumbido de las abejas entre el romero que bordeaba el camino el sonido tenía un curioso matiz óseo como los cráneos rodando o dados agitándose en su cubilete ragswin miró a su alrededor no había nadie cerca por algún motivo eso le preocupó entonces llegó una ligera brisa que se mantuvo y aumentó durante el tiempo que tarda el corazón en latir unas pocas veces dejó el mundo exactamente igual que como estaba a excepción de algunos detalles interesantes por ejemplo ahora había un troll montañés de 5 metros en medio del camino joder los gemes como se pasan a veces estaba excepcionalmente furioso en parte se debía a que los trolls siempre pueden estarlo pero más aún al hecho de que le acababan de transportar repentina jajaja claro que me imagino que de repente hacen bueno mejor dicho un y aparece de repente hace ¿qué cojones? ¿dónde estoy? jajaja joder el puto libro y mira que esta parte me la sabía porque me la spoileó un amigo pero es que me parece genial ay espera espera jajaja 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 ay espera repentina e instantáneamente desde su guarida en las montañas rame rame rock que distanciaba mil metros de la periferia a casi 5 mil kilómetros de allí que hijos de puta o sea han dicho cojo más los genéricos y lo pongo aquí hijo de puta que tiene sentimientos me la suda es un troll hay que matarlo y si no que los maten a los enemigos a toman por culo la teleportación había elevado su temperatura interna hasta un nivel peligroso según la ley de la conversación conservación de la energía así que enseño los colmillos y ataco jajaja cuando los game masters se ponen así de tontos es que me imagino que criatura tan extraña se admiró dos flores ¿es peligrosa? solo para la gente gritó Rainswing desenvainó la espada y con un rápido y ágil movimiento cortó el aire a una respetable distancia del troll la espada se le escapó de las manos y fue a caer entre el brezo que bordeaba el render ahí la madre que te parió Rainswing para que saca la quien saca la espada y no la y no es para cortar es un parguela la espada golpeó contra un pedrusco oculto en el brezo también oculto según había advertido cualquier observador que un segundo antes no parecía estar allí joder madre mía los putos dioses que hijos de puta el arma saltó como un salmón contracorriente y en la trayectoria del rebote se hundió profundamente en la nuca gris del troll ¿qué? ¿what? si estaba a una distancia muy respetable o sea tiró la la espada rebotó a tal punto que rebotó 5 metros hacia arriba y se clavó en la nuca del troll no te lo crees ni tú joder madre mía esto es cuando hay que avanzar en la trama y el el personaje saca pifia y de repente dice el gen mira tira por estilo o por o por algo y te sale 5 abiertas y es cuando dices ah coño bien pues nada pues la espada mata al troll porque la espada ha decidido cobrar vida y matar al troll y ya está la criatura rugió y con un zarpazo hirió profundamente al caballo de dos flores en el flanco en la imagen relinchó y se lanzó hacia los árboles que flaqueaban el camino flaqueaban flanqueaban perdón el troll se dio la vuelta e intentó atrapar a Rainswing en aquel momento su torpe sistema nervioso le llevó el mensaje de que estaba muerto por un segundo pareció sorprendido luego se derrumbó hacia adelante y se hizo añicos contra la gravilla los trolls son forma de vida siliceas y sus cuerpos se convierten en piedra instantáneamente cuando mueren Rainswing maldijo cuando su caballo se encabritó aterrorizado se agarró desesperadamente mientras el animal se alza sobre dos patas en el camino antes de relinchar y lanzarse al galope hacia el bosque el ruido de los cascos murió en la distancia dejando el aire para el zumbido de las abejas y el susurro ocasional de las alas de las mariposas joder que oído hay que tener para oír eso también había otro sonido un ruido extraño para aquella luminosa hora del mediodía parecían dados dejad de tirar hijos de puta Rainswing los grandes grupos de árboles llevaron la voz de dos flores de lado a lado y se la devolvieron un poco más tarde pero sin respuesta que le acompañase el turista se sentó en una roca e intentó pensar en primer lugar se había perdido eso era humillante pero no le preocupaba en exceso el bosque parecía interesante Quizá hubiera elfos o gnomos Tal vez las dos cosas De hecho, en un par de ocasiones Le pareció ver extraños rostros verdosos Espiándole desde las ramas Dos flores Siempre había deseado ver a un elfo En realidad, lo que más deseaba Era ver un dragón Pero se conformaría con un elfo O un auténtico trasgo Joder, puede ser más cliché esto Su equipaje había desaparecido Y eso ya era bastante molesto Además, empezaba a llover Se removió incómodo sobre la piedra húmeda E intentó ver el lado bueno del asunto Por ejemplo Durante aquel loco galope Su caballo se había precipitado sobre unos arbustos Monestando a una osa con sus cachorros Ay, la madre que me parió Pero el animal siguió corriendo Antes de que la furiosa madre Tuviera tiempo de reaccionar El problema es que la ha puesto en alerta Y como escuchen A Rainswing y a dos flores Van a estar muy jodidos No sé Luego repentinamente Saltó sobre los cuerpos dormidos De una gran manada de lobos Joder Otra vez le salvó la velocidad Y los furiosos animales Quedaron aullando muy atrás O eso O es que los dioses están haciendo Aposta Que el caballo estuviese cogiendo A todos esos animales Y se los estuviese llevando Una de las dos De cualquier manera El día tocaba su fin Y dos flores Pensó Que no sería buena idea Quedarse toda la noche Al aire libre Quizá hubiera Se exprimió al cerebro Intentando recordar Qué clase de alojamiento Solía ofrecer Tradicionalmente A los bosques Ojalá hubiera un picnic Quizá hubiera una casita De chocolate O algo así ¡Ja, ja, 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 este solamente ha leído cuentos La piedra resultaba verdaderamente incómoda Dos flores bajó la vista Y por primera vez Advirtió los extraños signos tallados en ella Parecía una araña O era un calamar El musgo y los líquenes Emborronaban los detalles Pero no las runas talladas bajo el dibujo Dos flores pudo leerlas sin problemas Decía así Viajero El templo hospitalario de Bel Samarod Está a mil pasos en dirección al eje Dos flores Se dio cuenta de que aquello era muy extraño Aunque podía leer el mensaje Las letras le resultaban desconocidas por completo De alguna manera El mensaje llegaba a su cerebro Sin la tediosa necesidad de pasar por sus ojos Se levantó Y desató a la hora dócil caballo De un árbol joven ¿Qué? A su hora dócil caballo De un árbol joven ¿Qué se han encontrado un caballo? No estaba seguro De en qué dirección quedaba el eje Pero había un antiguo camino Que discurría entre los árboles El tal Bel Samarod Parecía un tipo dispuesto A ayudar a los viajeros Extraviados En cualquier caso La elección era fácil Eso O los lobos Dos flores asintió con decisión Es interesante señalar Que muchas horas más tarde Una pareja de lobos famélicos Que seguían el rastro de dos flores Llegaron a ese mismo claro Sus ojos verdosos Se posaron sobre las ocho patas De la extraña figura Tallada en la roca Que ciertamente podía ser Una araña Un pulpo O quizá algo todavía más extraño Y de inmediato Decidieron que en realidad No tenían tanta hambre Que chungo Un animal estaba diciendo No me parece bien esto No me mola Bueno Pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado muchísimo Ya estoy viendo que Las partes Se dividen simplemente para Pasar de una historieta A otra Pero de la misma historia conjunta Así que está guay Y nada Ha estado genial El este Joder Las partidas de rol de los dioses Haciendo apuestas ¿Sabes? Pero bueno Nada Muchas gracias por mi visto Espero que hayáis disfrutado muchísimo Dadle al like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Para que Youtube Os avise que hayáis que suba vídeos Tenéis links a la descripción Uno para Instagram Gaming Para que podáis comprar el juego No No he dicho nada Que es que no pongo links de esos Pues nada Muchas gracias por mi visto Y recordad que eso es re gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós